Todos hemos estado allí y hemos estado en una situación pública que te hace querer escapar Para estas celebridades, las vergonzosas situaciones irán mucho peor Ya que se ha jugado frente a millones de personas en la televisión o en internet Para empeorar las cosas, estos momentos incómodos se vuelven virales de inmediato Y es difícil pasarlos por alto si se publican en las redes sociales o en un artículo en las noticias Desde contratiempos de música en vivo hasta acontecimientos inesperados Estas celebridades no podían hacer nada más que dejar que el espectáculo continuara Las celebridades son definitivamente aquellas cuyas vidas creemos que son perfectas Al estar en el mundo de la actuación y el glamour Siempre pensamos que no hay nada que pueda salir mal en el escenario cuando las celebridades se presentan Allí o fuera de cámaras Pero las celebridades como nosotros también tienen algunos momentos embarazosos que lamentan en el futuro Aunque caer, etc. suena totalmente normal para nosotros y simplemente seguimos adelante Es difícil para las celebridades hacer lo mismo o para alguien que siempre está en el centro de atención Incluso un simple error en el escenario o en la televisión aparece en los titulares al día siguiente en internet y en las redes sociales Por eso hoy verás, se olvidaron de las cámaras, hicieron esto Katy Perry se cae y no puede levantarse En el 2008 le pidieron a Katy Perry que la interpretara y luego golpeó en los MT Latin American Hours Al estilo típico de Katy, la cantante decidió acentuar su actuación con un accesorio ridículo En este caso, un pastel helado gigante de color rosa Al final de su actuación, Katy se zambulló sobre la gran masa rosa pero no pudo volver a levantarse Cuando intentó ponerse de pie, se resbaló y cayó de bruces debido a la mancha de la guinda del escenario Los intentos fallidos de levantarse se repitieron varias veces hasta que finalmente se las llevaron Al menos mantuvo su sonrisa en su rostro y el tiempo Asleen Simpson sincroniza los labios Actuar en Santurna Night Link es un gran momento para cualquier músico Pero para Asleen Simpson todo salió terriblemente mal Con la televisión en vivo realmente no hay nada que rehacer y solo tienes que ir con lo que suceda Así que cuando Simpson estaba a punto de grabar otra canción Su canción Pierce Off comenzó a sonar Relevando a toda la audiencia y a todos los que vieron en vivo eso La cantante planeó sincronizar los labios Tom Cruise salta sobre el sofá de Oprah Recordamos cuando Tom Cruise comenzó a salir con Katy Holmes ¿Cómo podríamos olvidarlo? Él estaba realmente, realmente y queremos decir realmente emocionado O al menos quería que creyéramos eso El actor se avergonzó al ir al programa de Oprah Y alborotado tanto de emoción que literalmente estaba saltando en el sofá Fue realmente extraño Ariana fue golpeada por un ángel Se le pidió a Ariana Grande que actuar en el desfile de modas de Victoria Secre Y a pesar de ser mucho más baja que las modelos Se mantuvo firme en la pasarela Todo iba bien hasta que una de las modelos hizo alarde de sus cosas más allá de Ariana Con un enorme par de alas Golpeando accidentalmente a la estrella del pop en la cara Claramente afectada por el incidente La cara de Ariana fue hilarante Inmediatamente se convirtió en un meme de internet Tal vez deberían haber practicado esquivando alas en el ensayo Momento incómodo de Ariana con un obispo en el funeral de Aretha Franklin Un video viral muestra en el momento en que el obispo envolvió su brazo alrededor de Granda Y con su mano tocó el costado de su pecho Y esto provocó la indignación de los espectadores Un clic que grababa la declaración del obispo Charles Aynes III a la prensa Muestra el momento en que se disculpó y su declaración completa Nunca sería mi intención tocar el seno de ninguna mujer Lo estaba No sé Supongo que la rodeé con el brazo Tal vez crucé la frontera Tal vez fui demasiado amigable o familiar Pero nuevamente me disculpo El clic revela que también dijo No se trata de la forma en que lo dijo en serio O salió mal Si alguien lo tomó de manera equivocada O si le ofendió Por eso lo más fácil y lo que debo hacer Como cristiano Como hombre de Dios Es disculparme Y sinceramente me disculpo con Ariana Nuevamente Si la ofendí De alguna manera Jennifer Lawrence se cae en los Oscar Todos amamos a Jennifer Lawrence Ella es una actriz fantástica Y parece una persona con los pies en la tierra Desafortunadamente para Lawrence Ella también es titular de uno de los momentos de celebración Más vergonzosos de la historia reciente En los Oscar en el 2013 Cuando subió al podio por primera vez Para aceptar su premio de la Academia A la mejor actriz Se cayó de bruces Mientras subía las escaleras Este año tomó otro derrame En la alfombra roja En el camino para ingresar a los Oscar Todavía la amamos Igual quizás aún más Caída del Super Bowl de Madonna El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más grandes del año Y jugar el espectáculo anal de medio tiempo Es uno de los mayores honores para un artista Algunas personas ven el evento deportivo Solo por la actuación musical Cuando Madonna interpretó el programa en el 2012 El icono del pop tuvo un paso en falso de la coreografía Y dio un salto hacia atrás algunos pasos en su elevador gigante Habla sobre la vergüenza a escala gigante Rosquillas de Ariana Grande En el 2015 Ariana Grande entró en una tienda de dones Con el entonces novio Ricky Álvarez Donde ambos procedieron a lamer varios postres En la bandeja frente a ellos Grande añadió sal a las heridas Maldiciendo sobre el postre diciendo Odio a los estadounidenses Odio a América Eso es asqueroso Cardi B vs. Nicky Millán En el 2018 las acusaciones de carne de resa Entre Cardi B y Nicky Millán Habían estado creciendo durante un tiempo Y todo se confirmó Después de un altercado en la fiesta de los íconos del art Bazar en la ciudad de Nueva York Se informó que Nicky pisó el vestido de Cardi Y el rapero respondió arrojándole su zapato a mi jazz Pero ella falló En los videos publicados Cardi trató de meterse con Nicky Pero su sequito lo separó Y Cardi peleó con otra persona Cardi fue vista con un bulto vergonzoso Sobre su ojo al salir de la fiesta Un periodista se confunde Sobre quien era Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson podría ser uno de los actores más famosos Pero eso no significa que todos sepamos quién es él En una entrevista del 2014 El periodista mezcló a Samuel con otra estrella del cine Lauren Fisburne Fisburne había protagonizado recientemente un comercial del Super Bowl Y el periodista le preguntó a Samuel sobre el comercial Cuando Samuel se dio cuenta del vergonzoso error del periodista Respondió Estás tan loco como la gente del Twitter No soy Lauren Firmes No todos nos parecemos El desastre de la máquina eólica de Ben Johnson Ben Johnson es conocida por sus actuaciones con una máquina de viento Soplando sus largos mechones en el viento Mientras canta con su voz angelical Al interpretar su exitosa canción Al off Ben Johnson estaba cantando una interpretación sincera Cuando se acercó demasiado a su máquina de viento Que la tomaron del pelo y tiraron de la estrella hacia atrás En el estilo superestrella no dejó de cantar Ni siquiera tocó una mala nota Solo esperó a que su seguridad la desenredara Y continuó con el espectáculo Aún así, por supuesto, se volvió viral La desastrosa etapa de buceo de Miguel En el 2013, Miguel actuó en los premios Billboard Y realmente trató de ofrecer un espectáculo entretenido para los fanáticos A mitad del desempeño Miguel decidió dar un salto de un escenario a otro Sobre una multitud de admiradores Desafortunadamente, no consiguió su inmersión en el escenario correctamente Y un cantante muy desafortunado fue golpeado con la pierna del cantante Bueno, no se bajó a la ligera Y el fanático demandó al cantante y al lugar El MGM Grand Las Vegas por negligencia Sobre equivocado de Warren Beatty Con mucho, uno de los momentos más impactantes en la historia de los Oscars Fue cuando Warren Beatty y Fayette Dunaguay Presentaron el premio final de la noche a la mejor película Beatty abrió el sobre y leyó a la LAN Cuando el ganador y el elenco del equipo celebraron y subieron al escenario Para dar sus discursos de aceptación Pero luego se produjo el caos cuando Monty Green había ganado el premio Y nadie podía creerlo Lo que había sucedido Warren Beatty y luego explicó que le dieron el sobre equivocado Periodista no solo mirándole el vestido a Katy Perry Normalmente estás mirando indiscretamente en fiestas y en salidas nocturnas Pero también ocurre que por el trabajo nos encontramos más de lo habitual Y discutimos más de lo habitual Por tanto, si eres reportero de la alfombra roja Está claro que te vas a encontrar más de una situación de este tipo Como le ocurre a este hombre Es verdad que Katy Perry elige conjuntos de los más provocativos y sofisticados Dejando muy poco a la imaginación Pero ese poco que deja a la imaginación Parece que le estoy imaginando al que está al lado Y si no quiere que todos los famosos te alejen de él Lo mejor es que cambie el chit Y no se quede mirando donde no debe Porque la pillada es épica Modelo ruso pierde la falda Una modelo de talla grande hizo una declaración de moda equivocada Cuando la dejaron de pie en ropa interior en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes A Yuliana Rivakoca de Rusia Le arrancaron la falda del cuerpo cuando desfilaba frente a los paparazzis Un transeúnte pisó el borde de la falda Y Yuliana parecía sorprendida Cuando el desconocido se apresuró a volver a ponerle la falda en el cuerpo Para preservar su modestia Sin embargo muchos han afirmado que el incidente no fue más que un truco de búsqueda de atención Diseñado para dar publicidad a la modelo voluptuosa Rihanna En el 2016 Rihanna tuvo el momento más vergonzoso que un artista podría enfrentar Estaba a punto de presentarse en el estadio de Wembley para su álbum Antim Cuyas entradas ya estaban agotadas El día de su actuación descubrió que el estadio estaba medio vacío Se compartieron toneladas de fotos del concierto a través de las redes sociales del estadio medio vacío Vendido y se le acusó de mentir La verdadera razón es que miles de boletas fueron compradas por revendedores Que aparentemente no podían vender todos los boletos Muchos asientos tampoco se tomaron debido a los problemas de visibilidad Se olvidó que en estos tiempos hay cámaras hasta en el baño Jennifer López En los American Music Awards del 2009 Jennifer López estaba interpretando la canción La Buntin Cuando decidió escalar una torre humana y perdió el equilibrio cayendo al escenario Pero incluso después del accidente se las arregló para sacudirse y continuó con el espectáculo Más tarde allá pudo reírse diciendo Me tropecé un poco Ni siquiera me acuerdo Justin Beer En el 2012 durante el primer show de su gira mundial Believe El cantante estadounidense Justin Beer se sintió tan avergonzado Cuando vomitó dos veces en el escenario frente a la audiencia Estaba interpretando la canción Off of Tungy cuando de repente se dio la vuelta y vomitó No una sino dos veces Mientras las bailarinas seguían bailando y la canción seguía sonando Más tarde regresó al espectáculo y comenzó a cantar la canción acústica Foul Pero eso no es todo Algunas canciones más tarde volvió a enfermarse y salió corriendo del escenario después de unos minutos Regresó nuevamente y dijo Es difícil para mí Ya sabes No sentirme bien Y vomitar frente a un montón de gente Sin embargo una cosa más descubierta Fue que Beer estaba sincronizando los labios con toda la canción Como cuando vomitó La canción seguía con su voz Extraña filtración de Cristina Aguilera La actuación más vergonzosa de Cristina Aguilera como artista Tuvo lugar en el funeral del legendario cantante y compositor Ethan James A mitad del desempeño Un líquido rojizo desconocido comenzó a gotear por la pierna de Aguilera Desde el interior de su falda Puedes ver que Aguilera tratando de frotarlo con su otra pierna En la marca 350 del video Sus manejadores luego afirmaron Que era un exceso de líquido bronceado en aerosol Pero no podemos estar seguros La presencia del misterioso líquido rojo goteando Era un poco desagradable Y definitivamente ¡Vergonzoso! Beso asqueroso de Madonna Ninguna cantidad de control de daños puede borrar este momento Tan impactante Que tuvo lugar el 12 de abril del 2015 Cuando Drake Parecía estar completamente asqueado Inmediatamente después de que Madonna El icono del pop Sorprendentemente se besara con él Mientras actuaba en el festival de música de Coachella Después de que la imagen se volvió viral Drake dijo que fue mal interpretada Y agregó Tengo que besarme con la reina Madonna Y siento por eso para siempre Si bien queremos creerle al rapero La expresión de disgusto en su rostro es difícil de negar Una fuente que supuestamente estaba cerca de Drake Dijo que su reacción se dio al lápiz labial del sabor desagradable de Madonna Y no al beso en sí Aunque así La imagen sigue siendo un momento vergonzoso Y un poco hilarante En la historia de la cultura pop Soy J. Frayo Positivo Narrando para el canal de John García ¡Suscríbete al canal!